Cuando el tiquitica taca me borra videos, me castiga como por una semana con el alcance de los videos y ya iba a cumplir mi sentencia y ya me volvió a bajar otro video pero no tiene nada de malo, o sea, es que dice que hay un menor de edad sin ropa y yo como de traigo ropa y tengo 22 Y algo que me hace mucho ahorita es que me deja como los videos en procesando pero me lo ha dejado ahí días, ¿sabes? y entonces pues tengo que quitarlos Este, como el video que subo ahorita a mis reels, o sea, lo subo y se queda en ceros una hora y me meto como a mi perfil desde cuentas de amigos o así y los videos que subo no aparecen, no están o sea, es muy extraño porque ni siquiera me dice el por qué es tan malo, por qué no los muestra solamente como que los banea y luego me castiga y es como yo intuyo que es porque parece que no traigo pantalones, pero sí traigo pantalones y luego pues hay otras chicas que se respetan mucho, suben contenido súper explícito a TikTok y nadie les dice nada, no entiendo Se cancela, ya me lo regreso, o sea, ya me dejó subirlo lo subió como otra vez y ya, ya me dejó subirlo pero sí, siempre me hace eso, es muy raro igual cualquier cosa pues te subo por aquí